Porque lo que hagas de tu vida es tu decisión. Elige bien, elige la prevención. Una campaña de la Gobernación de Boyacá y la Casa Deli, la menor Marco Fidel Suárez. Hola, mi nombre es Sofi. Los invito a conocer los peligros que tenemos los jóvenes en las redes sociales. Grooming, un adulto que por medio de internet nos engaña para obtener beneficios sexuales. Sexting, cuando difundimos imágenes o videos con contenido sexual. Ciberacoso, cuando utilizamos las redes sociales para agredir a otros. Pero con su ayuda, acompañamiento y siguiendo estos tips, podremos estar más seguros en las redes sociales. Si sabes que estamos siendo acosados cibernéticamente, mantén la calma, escúchanos sin juzgar y danos la certeza de que nos vas a respaldar. Es importante que nos recuerdes que existe una delgada línea entre el contenido diriente y el contenido gracioso. Que no debemos cruzar. Adultos, los límites los ponen ustedes. Establezcan tiempos de uso, espacios y contenidos al que debemos acceder. Naveguen junto a nosotros en la internet. Es una forma de aprender a hacerlo de manera segura. Recuerda que siempre observo y aprendo de ti. Esto aplica también para las redes sociales. Somos el reflejo de lo que ustedes hacen. El que me des tiempo de calidad evitará que me refugien otras personas en las redes sociales. Recuérdanos los peligros de publicar ubicaciones geográficas y datos personales. Hablemos sobre los riesgos que representan los perfiles falsos en internet. Las redes sociales hacen parte de nuestro mundo. Tu acompañamiento afectuoso e inteligente nos guiará por el camino correcto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!